El día de ayer, Alex Cafier reportó en su columna de Tabasco Hoy la noticia de que el programa Cuéntamelo Ya, conducido por Quintia Urias, quien es reportera estrella del diario Basta, saldrá del aire. Esto se debe a que harán una pausa para que se emitan las transmisiones del Mundial Rusia 2018. La fecha de la salida de las estrellas será el 14 de junio, pero para el elenco del programa no son buenas noticias, pues se rumora que la pausa se puede convertir en una cancelación definitiva. Mientras que los ánimos están cada vez más bajos en las presentadoras del programa, Atala Sarmiento es la mujer que salta de alegría por el rumor de la cancelación del programa. En su tiempo, se especuló que Atala Sarmiento iba a ingresar en el programa, sin embargo, la entrada de la ex-conductora de Ventaneando se frustró por culpa de Quintia Urias. Cabe recordar que Quintia fue la responsable de filtrar la información de la visita clandestina de Atala Sarmiento a Televisa, lo que provocó la rabia de Patti Chapoy y posteriormente su despido, tras no haber firmado un contrato que iba en contra de sus intereses. Para algunos, este hecho es una especie de karma contra la conductora por haber actuado de manera negativa contra Atala Sarmiento, para otros no lo es, porque el rumor de la cancelación del programa ya tenía mucho tiempo acosando los medios digitales. ¡Suscríbete al canal!